Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal nos encontramos hoy? Buenas noches. Todo bien, todo bien. ¿Qué tal el inicio de semana? ¿Qué tal? Cansado, pero ahí vamos, ingeniero. ¿Y usted qué tal? Bien, gracias a Dios. Mira, aquí también. Cansado, pero queriendo terminar la jornada. Vamos a dar un minuto más para comenzar. Y si no, pues con lo que estamos, ¿verdad? Ya poco a poco va ingresando el resto de inscritos. Bueno, vamos a iniciar. Tengan todos muy buenas noches. Espero que hayan tenido un estupendo fin de semana y que un inicio provechoso, pues para salir adelante siempre con nuestras labores diarias, ¿verdad? Vamos a comenzar la clase número cinco. En esta ocasión, perdón, ya hemos evacuado todo lo de la sección uno y vamos a hacer una dinámica de lo que se le llama el aula invertida, donde vamos a trabajar con las interrogantes que ustedes tengan de las funciones que hemos revisado o de los ejercicios que ustedes en su momento estuvieron revisando. También vamos a ver si resolvemos uno de los ejercicios más aplicativos, lo voy a llamar, en el aspecto de que, como ustedes han venido notando, el Excel no es que solo con conocer la sintaxis de la función que vamos a aplicar se va a resolver una problemática, sino más bien requiere de mucha creatividad y a medida que ustedes se van a ir dando cuenta van a tener que ir buscando la combinación de varias funciones a la vez o de varias herramientas que les permita ir aprovechando un poco más el tema de Excel. Recuérdense de que Excel es un libro de cálculo, es muy bueno para temas de datos y cálculos, tiene sus límites con la base de datos y lleva una escala, así como llevamos una escala a nivel básico, a nivel intermedio, a nivel avanzado. Después posteriormente viene la parte de la programación ya con VDA y también tiene sus niveles. Lo que les voy a pedir por el momento es que por favor habilitemos las cámaras para poder interactuar un poco mejor y poder ampliar la parte de la relación que tenemos facilitador alumno o facilitador participante en este caso. También antes de comenzar, el atento recordatorio, todavía tengo compañeros o colegas que no han avanzado con la plataforma. Por ahí tenemos unos tres o cuatro o seis personas que todavía no han logrado avanzar. Creo que el detalle de la pregunta que tenía problemas de respuesta ya se fue evacuada porque veo que la mayoría tiene el 100%. También felicitar a uno de los participantes que ya ha avanzado hasta la unidad 3 y ya tienen complementada casi la sección 2. Entonces, para que los que no han comenzado pues inicien con esta sección, la sección 1, el día sábado uno revisión, pues sin esa fuerza habrá que hacer y para los que ya comenzaron a avanzar que continúen con la sección 2 y de ser posible con la sección 3. En la sección D vamos a utilizar o vamos a revisar las funciones con buscar B, buscar y buscar H. En el caso de mi Excel es consultar. Y ya vamos a ver las aplicaciones. Vamos a desarrollar un ejercicio bastante completo donde vamos a desarrollar la combinación de las funciones que ya vimos, así también de las que vamos a ir viendo en su momento. Ok, comprendo la situación de la colega que me está mandando ahí un mensaje. Bueno, ¿alguna pregunta respecto a algún comentario de los avisos mencionados por el momento? ¿Cómo vamos con los ejercicios? ¿Han logrado desarrollar alguno? ¿Alguno les ha llamado la inquietud? ¿Les ha llamado la atención para poderlo revisar? ¿No? ¿No ha quedado tiempo? ¿Cómo vamos con los ejercicios? Veamos Kevin, veamos Paula y Aminette. Jorge, ¿cómo vamos con los ejercicios? Brenda. Ahorita he tenido problemas con el Excel. ¿Tú ves que me hablabas en la mañana de que has tenido problemas con la licencia? ¿Y por medio de Office 365 no te pudo conectar? No, me pide que se renueve la licencia. Ok. Bueno, pero ahí podemos trabajar. ¿Cómo han trabajado los demás ejercicios de Excel? ¿Quién ha logrado avanzar? ¿Alguien ha logrado avanzar? Sí, no. ¿Ha quedado pendiente? ¿Cómo vamos con los ejercicios, Paula? ¿Estoy tratando de romper el hilo y han venido el detalle hoy? Bien, ahí tratando de entender, pero... ¿Resolverá el mundo? ¿Estaba el 5? ¿El 5? ¿Sumarse? Creo que... ¿Perdón? ¿El de sumarse? El de sumarse. Muy bien, yo tengo dos ejercicios bastante que a mí me llaman mucho la atención, ya que combina ciertas situaciones, que es el que mencionaba, uno de ellos es lo que menciona Paola, y el otro es de la función. Sí, permítanme compartir. ¿Logran ver ahora mi pantalla? Sí, se observa. Muy bien. Tenemos la hoja de trabajo, que es el taller número uno. En los ejercicios que desarrollábamos, hay uno que combina una fecha, y es la aplicación de la función cianidad. Ese es uno de los que a mí me llaman, y luego de eso tenemos uno de los que mencionaba Paola, que es la función sumar sí, en el cual me pide encontrar los ingresos por rango de fechas, tanto en efectivo como en crédito, y poder, digámoslo así, por mes, voy a explicar un poco el ejercicio, o lo que se pretende con el ejercicio número dos de la hoja de cálculo, le voy a explicar un ejercicio número uno, pero también quiero ver cómo se llama, se llama taller número uno. Les voy a dar unos minutos ahorita para que los que ya lo tengan abierto, por favor, en el chat o en el micrófono, vayan mencionándome para poder ir avanzando. ¿Ya tienen a la mano ese ejercicio? ¿O esa hoja de cálculo? ¿Quién más? ¿Janelle del Carmen? Ya, ya estoy listo. ¿Kevin, Pablo, Arabele? Sí, Janelle. Muy bien. Entonces voy a... Sí, también, Lee. Muy bien. Voy a explicar un poco cómo está el ejercicio, para que nos reunamos en grupo, tengamos una media hora para trabajarlo, y lo podamos discutir, y lo podamos solventar. Bueno, se tiene la base de datos de un producto, de un stock de productos, donde se maneja la cantidad de cajas por producto, y la fecha de vencimiento. Se tiene su código, la descripción, la cantidad de cajas, y creo que ahorita a ustedes les aparece, si no me equivoco, en blanco, ¿verdad? Les aparece de esta forma. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? Les está diciendo que la fecha de vencimiento, en su momento, cuando ustedes codifiquen, van a digitar alguna fecha de vencimiento, y acá van a trabajar una simple resta en días, o sea, la cantidad de días que le queda a este producto para poderse vencer. En función de la cantidad de días que tiene ese producto, vamos a generarle un estatus. Por ejemplo, si el producto tiene cero o menor días, le vamos a generar un estatus de vencido. Si tiene entre cero y treinta días, acá dice, ¿verdad? Menos o igual a treinta días, pues le vamos a generar un estatus que mencione esta información que dice acá, menos o igual a treinta días para vencer. Si el producto se encuentra entre treinta y uno y sesenta días, pues le vamos a generar este estatus, menor o igual a sesenta días para vencerse, y más de treinta días para vencerse. Y los que tienen arriba de sesenta y menor de noventa, pues el estatus que se menciona acá, noventa días, entre sesenta a noventa días. Y todos aquellos que tengan mayor de noventa días, pues se va a anidar o se va a concatenar una información que dice, mire, ponga la cantidad de días que tiene. Por ejemplo, si aquí tuviera noventa y siete, ¿qué va a decir la información? Va a decir noventa y siete, y tienen que lograr concatenar toda esa información que dice acá. Por ejemplo, dice noventa y siete días para vencerse. Y les tiene que generar esa expresión de acá. Eso es algo nuevo que tenemos que ir trabajándolo y conociendo. ¿Alguna pregunta respecto a las indicaciones del ejercicio? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿No? ¿Todo está bien? Sí, aunque sea una respuesta, vamos a dar como sinónimo del grupo. Sí, todo está bien. Muy bien. Vamos a dar como un preámbulo. Bueno, ¿cuántas condiciones yo tengo que evaluar en este caso? ¿O cuánto rango yo tengo que evaluar para generar un sí anidado? Dos, tres. Cinco. Cinco condiciones. Cinco condiciones. Son cinco condiciones. Llamémoslo así, pueden ser cuatro y al final de la última condición, esta puede ser la respuesta del sí y esta puede ser la respuesta del no, porque se sobreentiende de que si pasa de los noventa días, pues ya me va a dar un valor a lo que yo estoy buscando, que en este caso es mayor a noventa días. Las fechas de vencimiento, como les dije, se las tienen que ir inventando. O sea, ¿por qué lo he dejado en blanco? Porque si ustedes quieren probar si les da vencido, le van a poner una fecha de vencimiento menor a qué? ¿Qué fecha utilizarían para saber si el producto está vencido o no? ¿Cero? Treinta y uno de enero. Sí, por ejemplo, el treinta y uno de enero podría ser ya un producto vencido, ¿verdad? O en todo caso, una fecha menor a la de hoy, ¿verdad? El siete de febrero, todo lo que esté igual o menor a ese ya está vencido. Ahora bien, los días para vencerse, ¿cómo determino los días para saber cuántos días le queda a ese producto para vencerse? ¿Cómo lo determino? Ahí no le he puesto todavía la fórmula de la fecha, ¿verdad? La de hoy, la que nos enseñó. Todavía no, ¿verdad? Porque no sé si se acuerdan y lo quiero hacer así como, como ver si pusieron atención o no, ¿verdad? Yo creo que Brenda sí me puso, pero ya que tú pusiste la atención, Brenda, explícale al grupo cómo lo harías. Especialmente ese ejercicio a mí me costaba un poquito porque yo miraba que era bien, bien larga la fórmula, pero era porque como estaba anclada con los textos largos en cuanto al estatus, en la, en la, en la fila y en la columna, en la fila y en la fila y en la fila. Pero o sea, o sea, o sea, o sea, o sea, no explicó, verdad, que en la fecha actual se ponía lo que es la fórmula de hoy, entre paréntesis, enter, y me, y me anclaba la, la, la fecha de este día. Entonces, para que se vaya actualizando día con día, y que vaya amarrada a esa, a lo, a lo, a lo que queremos tener. Eso lo empecé a hacer, pero de ahí, como le digo, no, no lo terminé. Bueno, muy bien. Gracias, gracias, Brenda. No sé si logra comprenderse cómo se va a determinar o se logra captar, perdón, cómo se va a determinar los días para vencerse. Yo necesito comparar, para que yo pueda determinar los días para vencerse, yo necesito comparar la fecha de vencimiento versus una fecha actual. Entonces me viene el razonamiento y la creatividad de decir, bueno, si lo voy a comprar con una fecha actual, yo me tengo que preguntar y decir, mire, ingeniero, o mire, colega, o como quiero decir, existe alguna fórmula para poder determinar la fecha actual en Excel. Yo me voy a Google, a YouTube, ¿verdad? Y le pregunto cómo determinar la fecha actual en Excel. Y ahí por cuestiones de, espérenme, me voy a salir de acá. Por cuestiones de derecho de autor, lo voy a hacer rapidito. Permítanme, quiero salirme de acá. Sí, entonces yo me apoyo y me voy preguntando porque son las formas de razonamiento que tenemos. Sí, son las formas de decir, yo necesito encontrar, permítanme que no me dejes salir del canal, solo me voy a pasar a mi cuenta. Necesito encontrar una función que me diga cómo encontrar la función, ¿verdad? Entonces, ahí yo me voy preguntando y me voy dando la idea de poder ir buscando diferentes alternativas para poder combinar las funciones. Entonces, yo me voy a YouTube, ¿verdad? Voy y pongo cómo colocar, por ejemplo, la fecha actual en Excel. Entonces, yo me voy y yo ya hice este ejercicio. Aquí me dice, miren, encuentro la fecha actual. Ustedes van a ir buscando y van a encontrar esa función. Por cuestiones de derechos de autor, no lo voy a trabajar. Pero, digámoslo así, la función, la fecha actual, se les decía yo, se activa aplicando en español hoy, ¿verdad? Y en inglés es now. Le doy hoy, aplico los paréntesis y aquí me está diciendo que esta es la fecha actual. Si ustedes notan, hoy es 7 de febrero de 2022. Si yo cierro ese archivo y no abro mañana, me va a aparecer el 8 de febrero de 2022. Si yo tengo una fecha de vencimiento del 25 de abril del 2022, ¿cómo determino? ¿Cómo determino yo la fecha para que, la cantidad de días para que se vaya a vencer? ¿Cómo lo determino? Sería como una resta, igual, O34 menos P30. O34 menos P30, ¿sí? ¿Qué es lo que está haciendo? Está restando la fecha actual menos la fecha, perdón, la fecha de vencimiento menos la fecha actual. Entonces, yo le doy Enter y vean, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué me está dando este dato? ¿Cómo fecha? Bueno, ya les di la respuesta. ¿Por qué me está dando este dato como fecha? Porque está todo en formato de fecha, tiene que estar en formato numérico. Está en formato de fecha, ¿verdad? Me voy acá, a este botón, o sencillamente activo el menú, me voy al menú de formato de celdas y lo transformo en número, porque yo necesito que me dé una función en número. Antes Excel era más difícil porque había que multiplicarlo por 24 o hacer una conversión matemática de fechas a número, ¿verdad? Bueno, ¿qué me está diciendo esa cantidad? Ya que esa sonrisa es de, es de, esa sonrisa es de, de, de alguna travesura o es de la, de la clase. Está diciendo que le faltan 77 días para vencer. Muy bien, Brenda, sí, faltan 77 días para vencerse y si yo lo hago el día de mañana, me va a generar 76 días. O sea, ¿qué estoy generando aquí? Estoy generando un contador en forma descendente, como que esto fuera una bomba, va a tener 77, mañana va a tener 76, 75 y 74. Muy bien, entonces vengo y voy a hacerle solo dos funciones anidados para que lo puedan trabajar ustedes. Abro el signo igual, le doy sí. Y si esta fecha, para que se pueda cumplir esta condición, ¿qué es lo que tengo que poner? ¿Menor o igual a qué? Para que esté vencido ese producto, ¿cuál es la condición? 90. ¿Perdón? Para que ese producto se dé por vencido, ¿cuál debe ser la condición? Que sea mayor a 77. No, que es de la fecha actual, que sea menor a la fecha actual. Sea la fecha actual, acuérdate que lo vas a evaluar con esta, mira, con esta, con la P-34. Ah, sí, 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 perdón. Para que el producto esté vencido, ¿cuál es la condición que se debe cumplir? Que sea 76. Que sea 76, Carlita. ¿Está vencido con 76 días? No, 78, perdón. ¿Con 78 días? ¿Vamos allá, Jacqueline? Pues escuchemos, me lo has dicho. Para que el producto esté vencido, no tendrían que faltar días para vencerse. Por lo tanto, esa cantidad tendría que ser cero o, en todo caso, negativo. Muy bien, perfecto, Jacqueline. Ok, Carlita, te necesitamos saber cuánto, cuál es el criterio para saber si ese producto está vencido. Tiene que ser menor o igual a cero. Si el producto, digamos, nosotros estudiamos ahora el 25 de abril, ya no se puede consumir, en teoría, ¿verdad? Mucho menos, ya no lo puedo vender, pues. Entonces, si se vence, ¿cuál va a ser el estatus que le voy a colocar? Vencido. Muy bien, Carlita, vencido. En este caso, lo voy a poner de las dos formas. Lo voy a digitar, vencido. Pero para que pueda digitar yo un texto y la condición anidada o el if me lo identifique como texto, tengo que abrir comillas. Aunque les he dicho que siempre traten de tener las opciones como referencias relativas para que, en dado caso, ustedes mañana ya no le quieren poner vencido, sino que le quieran poner, se venció, por ejemplo, ya no necesitan ir a cambiar esta palabra aquí, sino que sencillamente la cambian aquí y les va a cambiar en toda la forma. ¿Me explico? Muy bien, hagamos otra condición. Dice P34, para que se cumpla menor o igual a 30 días, ¿qué es lo que debo de poner? ¿Cuál va a ser la condición para que se cumpla, que sea menor a 30 días, para que le puedan meter ese mensaje? ¿Qué valor le tengo que poner? Menor o igual a 30. Menor o igual a 30. Si en este caso es positivo, como les decía, aquí le voy a poner la relación relativa, pero la voy a volver absoluta. ¿Por qué la voy a volver absoluta? Para poder cambiarla. ¿Perdón? Para poder cambiarla. La vas a poder cambiar, pero ahorita está relativa. Se recuerda, más relativa es cuando yo agarro y lo transpongo o lo rangueo o lo bajo a las diferentes celdas. Si yo lo dejo en O24 sin hacerlo absoluta, cuando yo lo baje, ¿qué va a pasar? ¿Qué valor va a agarrar ese dato? Los menos o igual a 60, o sea, los que siguen. Si yo dejo aquí O24, cuando yo lo baje, este O24 ¿en qué se va a convertir en la Q35? Se va a convertir en la O25. Entonces no te va a poner esto, sino que te va a poner esto de acá, ¿verdad? Entonces vengo yo, la vuelvo absoluta, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando yo lo baje, no me cambie este dato de aquí. Y si yo lo quiero cambiar de nombre, yo le cambio el nombre y ya me lo va a cambiar de acá y ya no va a haber ningún problema. En este caso, como lo vamos a hacer bien corta, si es mayor a 30 días, digámoslo así, yo le voy a colocar esta de acá. ¿Por qué? Porque está diciendo que tiene más de 30 días, ¿verdad? Pero menos de 90, por ejemplo. Entonces le doy absoluta, le doy F4 y, perdón, voy a cerrar los paréntesis. Acá. Si PT entra el 4 y acá. ¿Sí? ¿Vean? No sé si a los demás, pero a mí no me aparece la pantalla. ¿Perdón? No sé si a los demás, pero a mí no me aparece la pantalla. ¿Vean a ver la pantalla de los demás? Sí. Sí la podemos ver. Ha de estar escondida, Jorge. Vean, voy a hacer pruebas manuales, ¿verdad? Voy a hacer pruebas manuales. Le doy guardar, ¿verdad? Control G. Voy a hacer pruebas manuales y le doy, le voy a poner la fecha de ayer. Mira, 6 del 2 del 22. ¿Qué me dice? ¿Cuántos días tiene vencido? Uno. ¿Qué mensaje me está mandando? Vencido. Si yo lo quiero poner, yo lo quiero cambiar, digámoslo así, ¿verdad? El comentario le digo, no despachar. ¿Sí? Tiene que cambiarlo, pero ¿por qué no lo cambia acá? ¿Por qué no lo cambia? Si somos observadores, ¿por qué no me lo cambia? Yo lo cambio aquí, ¿por qué no me lo cambia? Porque lo digitamos y no lo concatenamos. Vean bien, lo digitamos, ¿verdad? En este caso, como está digitado, ustedes lo pueden ver aquí arriba, está como texto. Como solo son 5 campos, yo lo puedo hacer manual, pero imagínense manejar una base de datos de 10.000 datos, mejor lo vuelvo absoluto. Dime, Jorge. No, no se me levantó. Estoy buscando. Ok. Vean, al volverlo absoluto, de una sola vez me está cambiando el dato. Probemos con 30 días. ¿De aquí a cuándo tenemos 30 días? O sea, digamos, al 7 del 3 del 22. Tiene 28 días. Menor o igual de 30 días para vencer. Y si tuviera más de 90, creo que lo probamos. Sí, tiene este rango. Entonces, vean la importancia de trabajar el absoluto y de trabajar la parte de texto. O una parte relativa. ¿Qué hubiera pasado si yo a este, vean, por ejemplo, no le pongo absoluto, le quito los símbolos de dólar. Cuando yo lo baje o cuando yo lo arrastre, vean, aquí está en O26 y aquí me lo transformó a O27. ¿Qué respuesta me va a dar? Ya no me da la que tiene aquí, sino que dice, o sea, en este caso porque no tengo los días, pero le voy a poner un día 212. Vean la cantidad que me dice. Días para vencerse. Por eso, siempre es bueno trabajar con relaciones absolutas. Al moverlo, vean, no se mueve. En este caso, antes de que se vayan a trabajar, les voy a enseñar una fórmula donde dice, miren, es la fórmula que se llama concatenar. ¿Cómo lo concateno? Vean, le doy igual, toco clic y le doy el Amsperson, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso en filosofía, el signo Amsperson? Ese símbolo que me está diciendo, mira, vas a mirar este dato que está aquí con lo que vos querrás. En este caso, le voy a dar doble comilla y le voy a dar un espacio. ¿Y qué me está diciendo ahí? Estoy dejando un espacio en blanco. O sea, cuando vos escribís, le das la barra espaciadora y esa es como la forma de obtenerlo en Excel. Vuelvo a poner el símbolo de Amsperson y le doy clic acá. Lo doy F4 porque, como les digo, si lo bajo, se va a cambiar el rango. En este caso, lo único que me gusta es que yo necesito que sea relativo es esa parte de acá. O sea, el que sea absoluta en esa parte de acá le doy, entro. Vean lo que me colocó. Me colocó. Dice, aquí como que yo quisiera unir palabras, ¿verdad? Por ejemplo, que vos tengas un nombre, digamos, Miguel Guardado. Y tenés, miren, yo le quiero poner el nombre de una sola vez. Entonces, yo le pongo esto, espacio, esto y esto. Vean, Miguel Guardado. Entonces, lo mismo que hemos hecho acá. Voy. En este mensaje, lo que nos va a tirar en el último, en el último parte de acá, ahí solo se debe quitarle a nivel de la cantidad. Si no, pues solo le pongo la anidad para vencer, días para vencerse. ¿Qué me está diciendo? Doscientos días para vencerse. De una forma concatenada. También lo pueden encontrar. Me voy acá a la función f de x. Yo busco concatenar. Un poquito más fácil. Sí, aquí me está tirando la función y me dice, ¿cuáles datos vas a concatenar? Voy a concatenar este, pero como quiero que tenga un espacio, ¿verdad? Le doy comillas y voy a concatenar este que está acá. Al darle a aceptar, me está concatenando. Estamos respetando la parte de una sintaxis ortográfica o de redacción porque me da separación y me dice Miguel Guardado. Ya con la separación o con el separado o con la barra espaciadora. ¿Se ha logrado comprender el ejercicio? ¿Sí? Muy bien, ¿se ha logrado comprender la herramienta de concatenar o el ansperson? Son cositas que deben aprender solo participando en la clase o asistiendo a la clase. Ya los videoclases, ya se cubre el material y son cosas que ustedes van a ir aprendiendo a medida que vayan participando en eso. Vean, entonces... Voy a repetir lo de... Dime, Paola. Lo de concatenar, por favor. La fórmula o lo que le decimos hacer la pata, la fórmula o hacerlo a pie. La fórmula. Ok. Para concatenar, Paola, yo me voy a función X. Si en dado caso no está aquí entre las usadas recientemente, yo aquí le doy... Digito la palabra y me la va a tirar. En este caso, como ya la tengo, la acaba de usar, me aparece acá. Le doy doble clic. Aquí me dice cuál es el primer texto que tú vas a unir o vas a concatenar. Pues en este caso sería la celda S33. Como yo quiero que tenga un espacio, le doy doble comillas, espacio, comillas, y ya me va a dar el espacio de la barra espaciadora. ¿Con qué otro... Con otra celda la vas a unir? La voy a unir con donde está el apellido. Entonces le doy T33 y le doy a aceptar. Y ahí ya me ha concatenado mi nombre. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, entonces lo que van a hacer es esto. Miren, se van a ir a trabajar en grupo. Una de las personas que está en el grupo va a compartir su pantalla y van a trabajar la solución de este caso. Ya sea participando y uno de los que está compartiendo va a digitar. Lo que deben de hacer es... Hay una herramienta que se llama... No sé si ustedes la conocen. Se llama recorte y anotación. La pueden... En el buscador, ¿verdad? Le dan nuevo. Y recortan la fórmula para que puedan tener la fórmula a la mano. Esto les va a llevar a este... A esta imagen que está acá. Abro un PIN, abro un Word o abro un Excel. O sencillamente lo pego acá. O lo pego acá. Y con eso ustedes ya van a tener la idea. Sí, lo pego acá. Entonces con eso ustedes ya van a tener la idea. Si lo quieren recortar, yo me voy a... A... Quiero ver. A formato. Lo doy a recortar. Lo doy a recortar. Yo lo hago pequeño. Si no me interesa esa información, lo hago pequeño. Sí. Acá está. Lo hago pequeño. Tomándolo de las esquinas negritas. Y le doy a recortar. Vean, aquí ya me recortó la imagen. Sí, ya me la hizo más pequeña. Entonces, ¿por qué les estoy dando esta idea? Para que ustedes tengan en la mano la fórmula que se utilizó y puedan seguir haciendo la concatenación. Si ustedes practican, como les decía, el esquema que les enseñaba, ¿verdad? Para poder hacer la sintaxis a nivel de flujo de grama, van a entender un poquito mejor el tema del sí, el sí o el if anidad. Preguntas hasta acá. Comentarios. ¿Todo bien? Sí, ¿no? Todo claro, Daniel. Entonces, vámonos a trabajar en grupo. Les voy a dar 20 minutos. Y luego de eso, pues va el que lo haya desarrollado, pues lo muestra, ¿verdad? Para ver qué tiene. Voy a hacerlo en grupo y, como les digo, que uno comparte el ejercicio y comienzan a resolverlo. La vemos. Diecisiete personas. Lo puede ser de cinco. Ok, le van dando ok a la prueba de redundancia. Le van dando ok cuando les caiga la solicitud. Vamos aceptando la invitación, por favor. Vamos aceptando la invitación, por favor. Gracias. 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 Hola, ¿hola? 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 ¿Hay alguien ahí que te está ayudando, Kevin? Sí, voy a compartir, creo. Ok, bueno, tratemos de resolverlo y voy a dar una ronda con los demás grupos. Creo que ya lo compartí yo, ¿no? Hola, Katia. ¿Cómo vamos? A empezar, vamos. A empezar, ok, que compartan la página o la hoja y traten de resolverlo. Ok. Hola, ¿cómo vamos? Avanzando. Sí, por el momento, bien, ingeniero. Ahí recuerden, Jacqueline, esa celda la vas a poner absoluta, ¿verdad? Para que cuando la bajes. Ajá, ok, esa se mantenga. Ajá, se mantenga, correcto. Bueno, traten de resolver y ya regreso. Ok. Voy otra vez. El 5, que ya los había descargado. Dale, dale clic izquierdo, clic derecho. Dale, clic derecho. El 5 era, ¿verdad? Abajo de ese. Sí, ese, ese. Ese, ajá, ahí. Ahí. Ahí vamos a poner esta fórmula. Ajá. 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 Sí, ok. Vaya, acá vamos a poner la fecha. Aquí sí, no es necesidad de fórmula. Una fecha de vencimiento que nosotras querramos. Ajá, ahí es. Ese es manual, ese es un dato manual. Sí. Ese es un dato que tú mandas a alguien y van a tomar esa fecha de vencimiento y anotarle. Ok. Puede ser. Ay, la que tú querrás, la que tú te puedas inventar. Es que lo que pasa es que se les ha dado manual para que vayan probando, cuando estén haciendo las condiciones, vayan probando que si les está dando, se cumplan las condiciones. Por eso es que es manual. Podemos poner, no sé, 28 de enero. Está bien así. 28 de enero. Más que la fecha, no es como resolverla, ¿verdad? Ahí la ecuación. Ok. ¿Quién sería la fórmula? ¿Alguna? Recuerden dejar absoluta la P29, porque cuando la arrastren o la bajen, si no dejan absoluta la P29, o no le ponen signo de dólar, le va a ir bajando y a él le va a quedar general error. No sé si me explico. Sí. Muy bien. Sí, sí. Vaya, ahora sí, en días para vencerse, va la función, sí. Sí, igual. Sí. Igual a O, O34, fecha de vencimiento, O34. O34. Sí, en la izquierda, a la izquierda, izquierda. No, no, la de abajo. De abajo. Esa, ajá, menos la fecha actual. Menor o igual a 90. No, 60, vamos. 60, sí, 60. Ajá, ajá. Bueno, ahora fijamos, esta, F4, ahí está. Maia. ¿Cómo? Ahora, ¿cómo otra vez? En mi caso. Y ahora, la función sí va para los 90. Correcto. Abrimos paréntesis. Otra vez, la celda de los días para vencerse. Sí, ahora menor o igual a este momento. 90. Coma. Ahora, otra vez, quiero ver los días. F4. Quiero ver. O 26. No, quiero ver. Ah, sí. O 26. Bueno. Para los. Otra vez, así va. Otra vez la función va. Ajá. Sí, abrimos paréntesis. Quiero ver. No, aquí. Quiero ver. No, ahí, ajá, ahí hay error. Ajá, porque aquí tenemos que señalar. Quiero ver. Es O 26. Si no me equivoco. Quiero ver. 90 menos. Quiero ver. Ajá, aquí. Aquí me equivoco. Sí, ahí es O 26. Ajá. Y le da la función. Ahí está. Vamos con la última. Sí. Ajá. Abrimos paréntesis. Ahora sí, es P4. Y aquí, en este caso. ¿Cuántos son los días? Quiero ver. Sí. Ahí la palabra, nada más días para vencerse. Ah, va. Tiene. Pero aquí como una prueba lógica, como en todos le hemos venido agregando, menos es igual a 60. Ajá. Imagino que entre comillas, ¿no? Entre comillas. Probemos. Probemos. Quiero ver. Perdón, compañero. No podía ingresar. Bueno. Quiero ver. P4. Ok. Ahí solo sería el comer la palabra días para vencerse. No, 27 y ya no abrir, sí. Entonces, solo serían esos tres. O cuatro, perdón. Dos, tres, cuatro. 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 No, es que ahí yo creo que ya lleva solo la prueba lógica, que sería la O27. Ya no tenemos que abrir, sí. Ahí, ahí. No, no, nada. Ahí lo que vamos a hacer es para que le den la anidación. Ahí sí le va a ocupar. Sí puede ocupar otro sí, pero lo vamos a hacer solo así alguna respuesta. Le vas a poner P34. No, digital. No, P34. No, P34. Ajá. P34. Porque lo vamos a anidar, ¿verdad? Lo vamos a anidar. P de papá. P de papá. Ajá. Pero separado, ¿cómo? No, espérate, va. Es que borra todo hasta donde, hasta la coma, déjala, déjala hasta la coma. Va, ahí pone P34. O sea, vas a anidar la respuesta. P, 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 P de papá. Ajá. bay. Treinta y cuatro. Ajá. Vaya. Vas a poner el signo, el signo de Ansperson, la, la I. yo lo saco con shift 6 dale comillas, espacio, comillas comillas, espacio, comillas dale otro signo de ansperson ahora dale click a la O27 ahí arriba donde estamos en estatus, los rangos y dale F4 ahí click, F4 dale, ahí comenzó a cerrar los paréntesis y ahí les tiene que correr vencido ¿por qué está vencido? porque quizás hay error en la fórmula de los días para vencer porque vencido el 14 de enero tiene 14 de enero ponele 7 de marzo 7 7 de está funcionando porque dice menor o igual de 30 días para vencer ponele 7 de abril menos o igual de 60 días para vencerse más de 30 está bien, ¿verdad? también 7 de junio 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 ajá, junio tiene 120 días aquí está la concatanezón que has hecho mira, 120 días para vencerse ahí solo le borrás aquí arriba le borrás donde dice a nivel de la cantidad de días para vencerse eso ajá esa institución tuvo que haber ido aparte solo le borrán ahí para que quede más estético andate a la O 27 ahí cabrán solo déjale hasta para vencerse solo para vencerse ajá todo le quito lo que había subrayado, borralo eso, borralo ajá, ahí suprimir, dale enter va a ver si te quedaría mira, 120 días para vencerse le estás dando un mensaje aprobada 7 de mayo del 2022 7 de mayo ajá menos o igual dice de 90 días pero está bien copia esa fecha en todos los campos de abajo de la de la columna fecha que los que los arrastre solo dale control c ajá subrayar de ahí hacia hasta la hasta abajo subrayar no, no dale clic ahí dale, dale dale va a darle control V vaya ahora subrayar la P34 sin soltarlo a la Q34 sería a la derecha no, no escuchame de la P34 a la Q34 subrayalo hasta la Q34 a la derecha hoy andate y lo arrastras hacia abajo pero desde desde el puntito verde que se mira a la derecha al interior ahí va va la 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 fórmula arriba la 89 porque te no la 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 P30 y a la la fórmula aquí donde dice FX FX ahí sale no dale clic en la P30 no dale cancelar P30 ajá dale F4 dale enter no solo ese solo ese porque necesitas dejar fija la fecha actual porque si no dale enter bueno ahorita lo que hemos hecho es dejar toda la misma fecha para probar eso si no te daba error que no hayas dejado una columna una una celda no fija o que no hayas dejado un dato fijo entonces ahora en la segunda fila probar fechas a ver si te funcionan los rangos prueben y vamos a regresar y su ejercicio lo vamos a exponer para que alguno de ustedes lo explique otra fecha ya ya estamos bien ¿verdad? bien dale guardar ahí porque ustedes deben acostumbrarse que cada cinco segundos control g control g control g porque no se imaginan después cuando se va la luz no se cierra de repente y entonces control g control g cada fórmula que va control g control g va d d d d d d d d d Tengo el micrófono apagado ¿Cómo le fue? ¿Le habrán resolvido el ejercicio? Afirmativo Sí, ingeniero Afirmativo No dura la hoja de la parva Lo voy a copiar Vaya, yo estoy trabajando con un equipo ahí Que lograron resolverlo Pero, ¿qué se hizo Kevin? Ah, ya lo vi Este ¿Quién quiere participar? En nuestro grupo No, vaya Lo estuvimos trabajando contigo y dijimos que lo íbamos a exponer Pero dicen que los otros grupos lo resolvieron ¿Quién quiere participar? Ah, nuestro grupo lo pudo resolver, ingeniero Ok, ya que compartamos la pantalla De tu hoja Solo que no vas a enseñar algo que no querrás Y lo corregís Kevin o le ayudas en dado caso ¿Hay alguna variante? Ok, aquí está Bien, perfecto Bueno, para la fecha actual Utilizamos lo que ya nos había mostrado usted Colocamos fechas de vencimiento al azar Para que cumplieran Por una vez cada condición Y acá está la función que nosotros utilizamos Hicimos referencia a celdas en todos los casos Y las colocamos absolutas Para poder Modificarlas más fácilmente Muy bien O sea que hicieron un sí concatenado Si yo lo quisiera hacer más corto Esa sintaxis ¿Cuál hubiera ocupado? ¿Qué función hubiera ocupado la que ya vimos? Kevin, ¿tenés alguna idea? Carlita Concatenar Los días y el estatus Quisiera hacer el mismo resultado Pero a nivel de sintaxis O sea, lo que tiene aquí arriba ya Kevin Lo quisiera hacer más corto ¿Cuál función sí vas a ocupar? ¿Quién se acuerda? Vimos como cuatro funciones Creo que sí, conjunto Sí, conjunto Acuérdate que sí, conjunto Sumar Sumar sí, conjunto ¿Quién más le ayudaría a mí? Jorge ¿Cuál función ibas a ocupar para hacerla más corta? Sí, conjunto Podría ser Sí, conjunto Represe que es Sumar sí Sí, conjunto no existe Ah, sí, perdón Sería Puede ser sí 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 Sí, iba Ah, sí, iba O sea que Digamos que La función Sí Con la i griego O sea la i Es Si está en ese rango Y en ese rango Te voy a dar esto Aquí porque solo son Cuatro o cinco estatus Pero cuando le dan Como diez o quince estatus Esa sintaxis Se les hace enorme Entonces Ellos les ocupan Las otras funciones Que veíamos Para que las puedan repasar Bueno, veamos aquí también Este Lograron concatenar Jacqueline Sí, correcto En el último Para la última condición Concatenamos Los días para vencerse Y el El texto Valga la redundancia Días para vencerse Hicimos referencia A una celda absoluta ¿Tú trabajaste con Kevin? No, ¿verdad? No, con Edwin Guevara Y Arabel Ok Si tú no estás Bueno, primero Le quitaste la frase Que iban de más ahí, ¿verdad? Que iban Sí, correcto Ok, para que se diera Un poquito más estético Si ustedes lo que están viendo Aquí ya tira un mensaje ¿Verdad? ¿Se acuerdan que la vez pasada Kevin me dijo Este Mire Use el formato condicional Entonces ahí le pueden poner Un poquito más de color Y decirle Mira Formato condicional Mira Si estás en el mismo rango Va de cero De cero a negativo Que se coloree rojo Si estás entre cero y treinta Que se coloree amarillo O de violeta Y así sucesivamente ¿Por qué? Porque los que hemos trabajado En boderas Se van a dar cuenta Que un producto Que tiene menos de treinta Yo ya no lo puedo vender Y si lo puedo vender Va a ser en tienditas Exclusivas Pero pues en pequeñas cantidades Y si tengo enormes cantidades Pues genera problemas Entonces esa es una forma De generar indicadores De este tipo Les voy a dar otros tips Otras ideas Para que vean Y lo puedan utilizar En el ejercicio Que vamos a resolver mañana Que es el sumar sí Vamos Jacqueline Tú me vas a servir Me vas a servir De modelo Andate a una celda De las anaranjadas A la derecha Y necesito De que No Pero Andate a la S A la columna S Si yo quiero sacar La columna S Si yo quiero sacar El mes De una fecha ¿Cómo lo hago? Dale Signo igual Sí Dale signo igual Y Eh Poner la función Mes Y Abrir paréntesis Y dale click A una de las fechas Que tienes ahí Fecha de vencimiento Ahí Acá está Sí Ahí está Me indica Que es el segundo mes Del El segundo mes Pero Si yo lo quiero Dale click Arrastrarla para abajo Está diciendo Que ese es el segundo mes Pero si yo quiero Que me aparezca Eh Si yo quiero Que me aparezca Dale donde tener El tres Click Rapidito Para terminarla Donde está el tres Dale click Dale Ahí Dale suprimir Si yo quiero Que me aparezca La palabra Dale suprimir Borrala Borrala Si yo quiero Suprimir Si yo quiero Que me salga La palabra Del texto La palabra Del mes Abrí signo Igual Escribí la palabra Texto Abrí paréntesis Mes Dale Click Click A la celda O O O O 34 O cualquiera De esas ¿Verdad? Coma Y Coma o punticoma No sé No se repare Sí Abrí comillas Poné M M M M M Cuatro veces M Cerra comillas Cerra paréntesis Y dale Enter ¿Qué me está tirando Ahí? La palabra Marzo ¿Qué me está diciendo La función Texto? Ponéme Enseñámela Me está diciendo Que va a ir a buscar A la O35 Con la función Texto Y que me va a devolver Una palabra En este caso El indicador Es M M M Que me está diciendo Mes Arrastralo hacia abajo Solo una celda Vaya Entonces En ese En donde dice Diciembre Dale click En B M Ponéle A A A Doble Doble Cuatro A Vamos a ver Si te da el año Y Ya te está dando el año Entonces Si 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 le pones Solo dos A Te va a decir Veintiuno Nada más Entonces Esa Esa Fórmula Es la que tienen que ocupar Ustedes En el taller Número dos Para Poder resolver El ejercicio De sumar Sí Que lo vamos a ver Mañana ¿Preguntas? ¿Ha quedado claro Eso? Claro Muy bien Todo claro Todo claro Espero que Les haya servido De mucho aporte Esto Recuérdense Que como les digo Excel No quiere decir Que solo porque Aprendimos Cómo se usa La función Sí O Sí Concatenado Etcétera Etcétera ¿Verdad? Ya podemos Resolver el ejercicio Fuerden que tenemos Que tener creatividad Y cada vez Que ustedes Estén en una unidad Y digan Recuérdense Que lo primero Tenemos que pensar Es Cómo yo voy a Resolver El ejercicio Cuando yo sé Que voy a resolverlo Con una ecuación Me pregunto Mirai en Excel Se puede hacer eso Ahora es fácil Verás En Google En YouTube Escribo Más o menos Una idea De lo que quiero buscar Veo el ejercicio Y ya tengo unidad Para poder resolver Bueno Entonces Los espero El día de mañana Les agradezco La atención Y la participación Nuevamente Y pues Que pasen Una feliz noche Gracias Gracias Buenas noches Buenas noches Gracias Buenas noches Buenas noches